Música Queremos señalar desde el Partido Comunista de Venezuela toda nuestra solidaridad con el movimiento comunero de nuestro país que lucha por lograr el rescate de todos esos terrenos, latifundios en gran parte de nuestro territorio nacional y en especial en esta oportunidad queremos expresar nuestra solidaridad con los comuneros y las comuneras de Negro Miguel, de la comuna Negro Miguel que en una actuación de rescate de un latifundio entre el Estado Lara y el Estado Yaracuy la frontera entre el Estado Lara y el Estado Yaracuy específicamente el municipio Peña del Estado Yaracuy allí fueron objeto de una agresión por parte de organismos de seguridad del Estado venezolano por parte de la Guardia Nacional del Estado Lara y por parte de la Policía Regional del Estado Yaracuy que por cierto no es la primera vez que el movimiento campesino sufre una agresión de este tipo nosotros hemos denunciado las agresiones especialmente en el Estado Yaracuy que han sufrido el movimiento campesino en el municipio Manuel Monge en el Yumare en el municipio Bolívar en Aroa han sido objeto de agresiones allí como se ha denunciado lo hizo también el Partido Comunista de Venezuela allí no solamente se actuó para el rescate de ese latifundio sino que allí se consiguieron materiales de la Gran Misión Vivienda Venezuela nos señalan los comuneros y comuneras se consiguieron objetos y materiales propiedad de las Gran Misiones que estaban siendo utilizadas por supuesto a beneficios particulares a beneficios individuales de entendemos redes mafiosas que actúan en las instituciones del Estado venezolano para enriquecerse de manera ilícita entonces el llamado es que a que se investiguen estos hechos a que se investiguen en primer lugar como esos objetos como esos materiales como esos equipos incluso equipos pesados de construcción se encontraban en ese latifundio que hacían esos equipos en ese terreno en segundo lugar denunciar los excesos y las agresiones cometidas por los organismos de seguridad que hemos aquí señalado en esa el en ningún sentido sin a o el el Québec surt